Muy bien señores, ha culminado lo que es este partido aquí en Chibicoy, el partido de ida. Aquí vamos a tener entonces los mejores momentos del encuentro. ¡Ay, fútbol! ¡Por la Copa Argentina! La pelota que va para Seba Álvarez. Ahí está David, viene el centro, en realidad, del remate. La pelota que la tiene Olmedo, va a venir el centro, el remate, pegó en el palo, trepo, y es gol de Independiente. Va a venir el centro, viene el centro, González, la pelota a las manos. El pase en profundidad para Tello, viene, rebota en el pecho del arquero, viene el centro, el cabezazo, las manos del arquero. El árbitro cobra, viene el centro, el remate, gol, gol, gol. No, anulado. Limens, el remate, y el balón que se va afuera. Vemos la jugada. El cabezazo a la acción. Álvarez que engancha, la termina perdiendo. Vico, se va a internar en el área, cuidado con esto, estrepo, el remate, le queda el Limens. Gol, 20. Vitale, viene el centro. No llegamos a los estudios centrales. La pelota que viene hacia atrás, el remate del Limens. Y el balón. Ahí está Jorge González. Vico, ahí está el flaco, el remate de Vico. Vico, las manos. El flaco Vico, la pelota que cae por el segundo palo. Ahí está Navarrito tratando de hacerse del balón. Viene el centro, el cabezazo, la pelota que queda por el segundo palo. González. Y el arqué. Jonathan Campo. El remate de Campo. La pelota que se va afuera. Navarro que la quiere. Sin embargo, el remate. Y la atajada magistral. Independiente dentro del área. Viene el centro, el cabezazo, Evangelisti. El árbitro que... Ahí está el once. Le va a pegar. Tiró. Atajó Evangelisti.